Como es River en un estadio tan importante ¿Pensaban que podía ser San Lorenzo? Sí, 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 obvio, estaba la posibilidad de 50-50 Sabíamos que San Lorenzo tenía por ahí esa desventaja del gol a favor Pero bueno, es un equipo grande y bueno, siempre se hace valer ¿Cómo te pensás el domingo? Ojalá que ganemos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso sabemos que tenemos un equipo con mucha jerarquía Un equipo grande, con mucha historia y bueno, va a ser duro Laucha, muchas gracias De nada ¿Cuál es la importancia que salió el partido de hoy? Obviamente no se jugaba por algo puntual Pero ¿cuál es la importancia para lo que viene del partido de hoy? Era importante ganar, más allá de que no se dio Era importante para llegar con confianza al partido de San Lorenzo Pero bueno, más allá de eso hubo muchos cambios Hubo muchos chicos que no venían jugando Y bueno, no es fácil poner a todos juntos Me parece que más allá de eso hicieron un buen partido Y el resultado me parece que no fue lo que fue el tramo ¿Por dónde crees que pueden encontrar las debilidades de San Lorenzo? Supongo que lo habrán estudiado esta semana Que estuvieron más tranquilos Porque no tenían que preparar este partido especialmente Sí, todavía no pudimos ver bien en profundidad Estaba la posibilidad de dos equipos Así que nada Ahora lo podremos ver recién en esta semana Sabemos que es un equipo que juega, que ataca Y bueno, tal vez Que no va a tener a Ortigosa Exactamente Y tal vez deje sus espacios atrás Pero bueno, más allá de que no esté a Ortigosa Me parece que tiene jugadores para suplirlo Y tiene un gran planteo Muchas gracias ¿Qué pasó con Matías Piller en el entretiempo? No, 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 nada No pasó nada Por lo menos yo salí un poco más tarde Así que no lo vi Pero nada importante Terminó en eso, en ningún amonestado Pero bueno, calentura del partido, nada más Y nada, te quería preguntar Aparte de eso Primera derrota de Lanús De condiciones local Gran cantidad de partido De hecho de la temporada pasada Que viene con esa racha ¿Hubiese gustado haber terminado invicto de local? Sí, sí Hubiese sido lindo A nadie le gusta perder Jugamos siempre para ganar Pero bueno Era como te repito Como te dije antes Era un partido en el que Jugaron muchos chicos que no lo venían haciendo seguido Que necesitaban agarrar ritmo Había que cuidar algunos otros Y bueno Es normal que por ahí se sienta un poco el recambio